El poderoso don de la palabra que tantas glorias le dio en su frenética carrera política, de poco le sirvió en esta ocasión para defenderse en los estrados judiciales. Providencialmente como en Alicia, en el país de las maravillas, había descendido de los cielos. Señalado como coautor del homicidio, el líder liberal Luis Carlos Galán. Ocurrido el 19 de agosto de 1989, fue capturado en mayo de 2005. Alias Popeye, jefe de sicarios del capo Pablo Escobar, y el excongresista Carlos Oviedo Alfaro, declararon en su contra. Yo lo acusó hoy en esta audiencia como determinante la muerte del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. Por hacerle caso, o por escuchar al santo, fue que nosotros hicimos lo que hicimos con el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. En octubre de 2007, un juez especializado acató la tesis de la fiscalía, que el político tolimense, en su afán por convertirse en candidato del Partido Liberal a la presidencia, convenció a Escobar de eliminar a Galán, o si no, éste llegaba a la presidencia y lo extraditaba. Fue condenado a 24 años de prisión en primera instancia. Pero la sentencia fue apelada, y el 23 de octubre de 2008, Santofimio recobró la libertad, luego de que el Tribunal Superior de Cundinamarca le concediera el beneficio de la duda, argumentando falta de contundencia en las pruebas, y fue entonces cuando la familia Galán y la fiscalía se jugaron la última carta, y echando mano del recurso de casación, acudieron a la Corte Suprema de Justicia. Porque el liberalismo... Santofimio fue un prominente político tolimense, que fue concejal, congresista y ministro de Estado, y ya había enfrentado dos procesos más con la justicia. ¡Gracias!